y vamos si podemos equipo estoy con todos los poderes me levanté a las 4 de la mañana a bañarme me siento bien animada pero con un hambre con que con hambre a esta hora de la madrugada con hambre ya porque cuál es la petición de alguien en el verde cremos y si tengo que el amarillo de alguna diferencia o no yo quiero verte cuál es este te gusta quizás porque las camisas un poquito más es que ahorita están viendo lo del color va a la hora de la hoja depende que quienes hayan quedado así queda porque le aseguro que la mayoría va a caer en el equipo no va al diablo porque porque nos vamos al paja porque el diablo quieras o no el diablo es el que más es que yo no estoy hablando que no van a dar que él tiene capacidades físicas que por ejemplo el sapo le queda huevada al diablo no 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 yo estoy hablando de que de lo que él da es que no pero 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 también te impulsa a ver habilidades es que no es que no yo no estoy diciendo que sólo el diablo va a ser ganar yo dije la mayoría va a querer quedar en el equipo donde quede el diablo no que no que no que no que no 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 al tico no obviamente azul vaya y si nos vamos al de la mujer le aseguro que todos quisieran quedar en el equipo donde va a estar la norma así pues en hombre el más habilidoso es el diablo en mujer la más habilidoso lo hemos visto durante todo este en la norma imagínense si por casualidad queda el diablo la norma junto a la norma no lo que yo le voy a decir es que yo no voy a decir dónde ir va pero donde mi hija jajaja y como ya sé que me voy a dejar ahí como el niño y como la pregunta que usted va a mandar a todas de primero así como la vez y este y cómo se llama y me va a dejar a mí cuánto quiere apostar vamos a apostar no tengo que apostarme no tengo que apostarme no tengo que apostarme no tengo que apostarme que me ama la que me dice va a mí me vamos a dar comer ripio que aquí que aquí que aquí que aquí si me toma vaya pero yo te digo que vos no siento que tienes que estar consciente y tienes que esforzarte para no verte eso mero eso me esforzada vaya hija pero es que es lo que te está diciendo a la vez espérame espérame lo que está diciendo a la vez y que no solo dar el 100 allá sino que en todo en reto en las cosas físicas y eso la actitud lo que digo el sapo pero cama me mandó a mí con la ave usted allí me mandó me puso a mí la ave y el pasmado es el y yo y él y yo a la ave y no a mí y todavía venga no pero es que como no no y ahí está la equivocación del día pero la vez porque está yo parece que y como está ahorita y sería buena para vender no es el personal diablo y hablaste con él sabe que lo chistoso que yo he escuchado todos estos días a muchos a muchos que dicen yo quiero que el diablo me elija a mí a mucho he escuchado porque me acuerdo que el año pasado demasiado lo que pasa que una cosa es habilidoso y otra cosa es ser líder y el líder del líder no tiene nada él da todo y se esfuerza y la acuérdense que vaya ustedes lo que más le escúchame lo que ustedes más le reprochaban al diablo anda reclamar pero cuando yo puse la regla que sólo el capitán podía reclamar usted diablo anda reclamar que sólo puede darle miranda decir que camarón va a favor de ellos y él llegaba tranquilo pero ahí ahí hacía bien porque él llegaba tranquilo mire y esto se puede hacer así o esto así no eso sino que yo escuchaba yo así en la que nada vamos a ir jugando y haciendo trabajando decía decía yo quiero que el diablo y eso decía quien dice que ya lo hace capitán más porque el año pasado era capitán y ahora que sean mujeres pero bueno estuviste ahí abajo que no quería que yo estuviera que fuera capitana y la gran pedrada que me tiró lo que estaban ahí son testigos la diana es bien testiga es bien testigo y yo solo y fíjense que yo sentía que ya iba a explotar y que le iba a decir hasta de lo que se iba a morir pero no lo que hizo fue lo que hice yo fue cuando me tiró la pedrada me fui así me fui a sentar con la bichita a llorar pero mire cama fue lo más gracioso me estaba va a acabar la llena y anda soba tu amiga que no se que yo seguía sacando piedra ya después cuando vi que sí empezó a llorar dije no tengo que hacer algo y me fui para la cocina a traer hielo va y no había nadie en la cocina y yo que le voy a llevar para que ella no llore y vi una semilla de mango toda chupada va y me la llevé y se la voy a poner esta es la cura y ya le empecé a hacer así y con él lo quitó por la salida que tenía era una semilla que los chuchos andaba y no dice que eso le decía anda cura tu amiga anda a vela y 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 pero quiero ver así ya yo tengo que racionó ustedes en el mismo equipo no van a quedar así se lo garantizo no yo estoy diciendo que ya lo que estoy diciendo que ya te quería acabar prácticamente porque sabía que iba a ser contrincante ya sea como capitán o ya sea como contrincante pero de qué de que no van a hacer y no ha entendido hagan entendido ha que no ha entendido para que no ha entendido decime por qué decime por qué o algo que le explicaste y y ahora pregunto y si no son capitanas por qué no es que yo no la pongo lo elige el capitán pero entonces por qué no van a quedar ustedes dos juntas por qué es imposible que puedan quedar juntas no que por qué es imposible que queden juntas por qué por qué no nos van a elegir a las dos por qué por qué no nos van a elegir a las dos por qué tenemos las mismas capacidades para quien sea de todos ustedes que sea capitán aquí ya vayan viendo las a las dos vean la bien y vaya si yo soy capitán el hijo a esta o si yo soy capitán por ni modo esta me toca ya desde ya vayan pensando ya desde ya vayan a conocer por qué no lo quiero todos los retos que hemos hecho de natación ahí en esa piscina todos y cada uno lo ha perdido voz y ahora no es normal no es normal no es mal un dolor y también una victoria porque te tiraste con miedo y con nervios también a chiclino